El amor de mi vida El hombre perfecto Quien como tú Vivo por ella ¿A dónde va nuestro amor? Somos novios Amándote, soñándote ¿Vas a acordarte de mí? Échame a mí la culpa Eres toda una mujer Él me mintió No sé por qué te quiero Contamíname El hombre perfecto Quien como tú Vivo por ella Somos novios Amándote, soñándote En la cárcel de tu piel Si me vas a abandonar Déjame intentar Bueno, pero ya te he dicho Un rato con eso, ¿no? Bueno, pero para que vayas Viendo la dificultad ¿No? Son los mejores temas Lo mejor de la música romántica En un disco compacto En formato MP3 Por tan solo 10 pesos Son más de 100 temas De más de 40 artistas Por solo 10 pesos ¿Vas a acordarte de mí? Échame a mí la culpa Eres toda una mujer Acompáñame No sé por qué te quiero No sé por qué te quiero No sé por qué te quiero No sé por qué te quiero